El Congreso de la Nación Estoy escuchando atentamente y muy preocupada por la distancia que ha tomado el Congreso de la Nación en relación con la necesidad de que haya defensores del pueblo y cómo se vienen alejando de lo que debiera ser el tiempo correcto para que haya defensores del pueblo no solamente acá, sino el defensor del pueblo de la Nación y la defensoría del pueblo de los niños, niñas y adolescentes que es el tema con el que se trabajó durante todo este momento, este tiempo Así que muchas gracias por haberme invitado y estoy siempre a disposición, no solamente de todas las personas de esta institución sino también estoy agradecida al defensor Alejandro Amor